La situación es difícil y aguantarla no puedo, no Ya no te noto la misma, dejarte ir yo no puedo, no Por favor mírame mientras te voy hablando Que estoy agonizando por tu odios Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti podré seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Y voy vagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón agritoso a llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti podré seguir Cómo fingir, cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí De hoy ya no estarás junto a mí Cómo fingir ¡Oh!